bien hola qué tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy objeto lo que se empieza a confirmar porque modric está dispuesto a perder dinero y galones para renovar con el Real Madrid una temporada más hasta la temporada 2023-2024 sabemos que acaba contrato ya y dicen y siguen diciendo que el Real Madrid está intentando renovar a modric y a cross y una temporada más por supuesto y dicen ojalá que yo me lo creo porque modric al final es un caballero en este sentido de que se va a rebajar el suelo incluso está dispuesto a ser más suplente de lo normal para seguir una temporada más en el Real Madrid que perfectamente podría ser la última cosa que mucha gente dice así que yo me lo creo ahora dicen o estoy leyendo por aquí que cobra alrededor de 7 8 millones netos yo creo que era un poco menos yo a mí me sonaba que eran 6 pero bueno así que igualmente se rebajaría no sea 5 por ahí millones netos aproximadamente no se sabe cuánta cantidad de rebaja se bajaría con su salario nuevo pero bueno esto sería una ayuda para el Real Madrid al final te quitas un poquito de suelo en un jugador importante que si está descansado en partidos importantes puede hacerte grandes ayudas y al final Madrid que es un jugador de leyenda no solamente del Real Madrid sino del mundo de fútbol y encima repito es un caballero una persona muy responsable en este sentido y seguramente esto acabe sucediendo así que grande luca siempre eterno